Le quiero agradecer a The Juanes For Men and The Flor and The Flowers Ustedes están diciendo de qué está hablando este muchacho De estos accesorios, de billutería para mujer y también para hombre Mirá que linda pulserita, impresionante Se llama, lo encuentran The Juanes For Men en Instagram Y The Flor and The Flowers para mujeres Y de esta manera le doy la bienvenida a Flacota Porque ella seguramente va a empezar a utilizar este tipo de billú Hola Flaca, ¿cómo estás? ¿Qué haces así? No, estoy esperando mi música Ah, perdón, perdón, ahora sí, ahora sí, ahí está, ahí está Ahora sí, me había olvidado Me había olvidado Ahí está, ahí pasao Mirá, ahora tengo paso nuevo, ¿cómo es nuevo? Ahí, ahí y ahora te hacemos la tipo la... ¿La batidora? La batidora Ahí está la batidora, ¿cómo es así? La batidora es así Y tiene de reversa y de derecha, ¿entendés? De reversa, mami Bueno, escuchamos Che, ¿viste qué lindo? Hermoso, ¿viste? Tiene unas cosas divinas, Flor Aparte lo bueno es que no tenés que... Mirá, ¿ves? No hay que ponerle el ganchito, ¿viste? Porque siempre te tiene que ayudar a alguien a veces Ayudando la pulserita, no, mira Sí, y aparte viste que los ganchitos, para vos que por ahí tenés manos un poco más grandes, se te dificulta Ah, claro No, y aparte... A la mujer por ahí le es más fácil enganchar con el ganchito No se te engancha con ningún pelito También ¿Vos tenés vellosidad en los brazos? No Y sí, como cualquier ser humano Mirá, pero sos muy lampiña, Flacota Sí, sí, sí Bueno, escuchamos Te están ponchando las muñecas Escuchame una cosa Sí ¿Qué? ¿Qué traje que trajiste hoy? Viste, no es un traje, es un saco Me vas a acordar... Un vestico Un vestico, es un vestido saco Muchos fanáticos de series así de los 80 ¿Qué serie les recuerda? Invasión B Invasión B, ¿no? Algo de los... ¿No había algo de los marcianos? Bug Roger Donovan Donovan La cuarta fase podemos hacer también Mirá Los supersónicos Impresionante ¿Y por qué este traje? Poco que me voy así derecho a la luna ¡Ay, ella! ¿Hay alguien hoy? ¿Hay alguien hoy que te lleve a la luna? ¿Que te traspole a la luna? No, no, no No hay nadie, ¿no? Todavía no Todavía no Todavía no Mirá vos Hay que dejar la puerta abierta ¿Están las puertas abiertas? Fedor y so open No, hay que dejar la puerta abierta Estamos trabajando para que las puertas no se cierren Siempre es un trabajo interno muy grande Las puertas están abiertas Siempre Mirá Del corazón Ahí está Para recibir o pareja o amistades O familia Todo, de todo Todo, todo Animales, plantas Animales, plantas Plantas, cada 15 días aparece una nueva Ah, compras plantas así para tu balconcito Ahora estoy en proceso de tener que comprar macetas Ah, mirá Para las plantitas que tengo Yo les pinto, pinto las macetas Flacota pinta y también cocina postres muy ricos También Le quiero decir a los interesados que están mirando Cocina unos postres ricos Pueden encargar Ah, está Bueno, para si escurro, para Para, no ¿Los vendés? No, todavía no Pero si quieren encargar, pueden También pueden hacerlo en donde? En flacotar Y sí, en flacotar Me encanta la idea He fallado muchas veces Pero después de un tiempo descubrí No hay cada uno que falla Mi mano dulce Que falles vos una vez no pasa nada Sí, yo soy un ser errante porque soy humana Dios mío Bueno, a ver, escuchame una cosa ¿Qué es esto del chip? Viste, yo te lo recomendaría en algún momento de tu vida, no ahora Sí, pero ¿para qué sirve? ¿Un chip humano? El chip es un pequeño Un pequeño, una cosita pequeña así ¿Va en el cuerpo eso? Sí, va en el cuerpo, se mete en el cuerpo Tiene forma de un arroz Sí Tamaño de un arroz O sea, es mini Ni te das cuenta que te lo pones prácticamente Sí Creo que se pone, si no me equivoco, en la parte acá lumbar Se lo ponen Y va liberando hormonas Es el chip sexual Se lo pusieron Carmen Barbieri No Sí, Carmen fue hace una visionaria Hace mil años se lo puso Después el Goico Sergio Goicochea El Goico que lo contó hace poco en También PH, podemos hablar del programa de Andy Kuznetsov Que tiene un chip así metido en la cadera Sí Y eso te da ganas de hacer el amor Y si no me equivoco, Katy Fullop Katy Fullop también se lo puso Sí En realidad es para mantener, o sea, las hormonas activas Porque llega un momento de la edad, de la vida natural de la gente Que el deseo va menguando La hormona sexual disminuye un poco Entonces empiezan a cambiar un par de cosas Desde lo que es corporal, físico, el deseo, la libido Y también en la parte psíquica Mira Porque también las hormonas afectan en la parte psíquica Entonces lo que hace es que cada una determinada cantidad de meses Sí El del Goico libera, ponele una dosis de testosterona ¡Qué dura! Claro Y... Dura, dura ¡No! Está clarísimo Bueno, escúchame ¿Qué hicieron ustedes? ¿Hablaron con la gente? Estuvimos hablando con la gente Pero lo utilizamos como disparador No necesariamente preguntar si te pondrías un chip sexual Sino para qué te pondrías un chip Ah, está bueno Porque muchas veces agarran y dicen Ay, qué lindo sería pensar No sé, ponele por cierto Y mandar el pedido al súper sin tener que entrar ni a internet Ni ir al súper Directamente Y que me llegue Estoy pensando, quiero esto, quiero esto Claro Y que te ring, te toque en la puerta y te aparezca Claro, sin necesidad de conectarte O qué ganas de comer un sándwich Y te aparezca Mirá que bueno O algo de eso O transpolarme Entonces, después preguntamos a la gente ¿Qué atributo le gustaría adjudicarse con el chip? Y después te lo voy a preguntar a vos Dale ¿Para qué te pondrías un chip? ¿Te parece? A no ser que ya te lo hayas puesto Guarda Dale, vamos a ver Mirá lo que hizo el Goico ¿Vos tenés un chip sexual? ¿Sí o no, Goico? Sí ¿Cómo es eso? Lo tiro Me pareció que era el momento ¿Cómo es eso? Me pareció que era el momento Me pareció a mí Pará, pará Él quiere comprarlo Me interesa ¿Cómo es eso? Pará, pará Ahí Después de los 50 El hombre pierde testosterona Que entre otras cosas Más allá de que Te ayuda en el ánimo Te controla diabetes Las enfermedades cardiovasculares Te da El libido sexual Porque la testosterona Actúa directamente Y vos ¿Para qué te pondrías un chip? El Goico ¿Lo conocés al Goico? Sí, el Goico Bueno, se puso un chip sexual Dijo que mejora el rendimiento Porque más de 50 Abuelo Y como que dijo Bueno, quiero volver a recuperar la actividad Entonces quiere estar de mejor humor Bueno, un poco de testosterona Le aplica el chip Bueno, vos ¿Para qué te pondrías un chip? Ay, me mataste Darla todavía Sí, un chip Es como si fuese un granito de arroz Que se pone debajo de la piel Que larga hormonas En este caso testosterona En el Goico Un ridículo Bueno Un ridículo vos decís Sí, la verdad ¿Para qué? Él podría trabajar tranquilamente Si a él le hace bien Obvio Lo felicitamos Lo felicito Si a él le va bien Lo felicito Volar Bien, fuerte Arrancó con toda No, en este momento Necesitaría un chip De volver al deporte Porque la estoy pasando mal Y nada Me quiero reincorporar de vuelta a eso Constancia entonces Sí, un poquito de constancia Estado físico Sí Viste que se pusieron un chip sexual Para mejorar el rendimiento No, quedate tranquila No te asustes La gente colapsa No te asustes que no pasa nada Bueno Ah, ya lo quieren, eh Guarda No, no nos hace falta Muy bien Muy bien Bueno, él Mirá nuestra producción Esperá Eso es muy bueno O sea ¿Qué te parece? Bien Para dormir cuatro horas Y estar activo Para no tener que dormir ocho horas Y creo que para eso, digamos Aprovechar más el día Para dormir cuatro horas Y después todo el resto activar Escorar la parte económica de mi vida Bien ¿Querés engordar la billetera? Claro Yo también quiero eso Esa podría analizarla No está mal te digo Sí, sí La condición atlética Mucho del atletismo Sí, en realidad Porque yo entreno Y me gusta entrenar Y jugar al fútbol Más que nada Y me gustaría Me jugar en eso La parte física Bien Que me dé ganas De entrenar, por ejemplo Motivación Sí, motivación Sí Estar más power Correr de arco a arco Sin agitarte, por ejemplo Tal cual Sí, puede ser Poder adelgazar Y tener las piernas de pampita Nada más Ah, bueno, divina Ay, me mataste Lo que quieras Pensalo Y último, nosotros nos quedamos acá Como Mejorar en el estudio Bien, memorizar más rápido Razonar más rápido Razonar más rápido Todos juntos en realidad Todos juntos Ser como una mente brillante Me haría falta eso Me usaría para eso Bueno, vamos a ver Si te incorporamos Te incrementamos El gordor de la billetera Un tipo de magia Tiene que pasar Con el goico igual Me llama la atención Que los 50 años Igual está en la plenitud Papu ¿Qué va a pasar a los 70 Que te pone un dron Directamente en el choto? Sí, yo Para la memoria Bien, hubo un fosfobita Como era la pastilla de antes No, no Para la memoria Para no hacer lo mismo Que el goico Acordarme Cuando no necesite Que no me tengo Que poner un chip sexual Para no hacer esa boludez Para no hacer esa boludez Perfecto Me encanta La gente Muy buena onda La verdad Muchas gracias A todos los que se suman Muy creatives Sí, sí, sí También Porque tiraron Todas cosas diferentes Claro, es verdad Sí Uno ostentó A ver Sí, sí, sí Uno ostentó Mirá acá la cantidad De pibes que hicimos Porque está la posibilidad Recién estábamos debatiendo Algunos piensan Pensábamos cosas Irreales Pero en las reales La que decía De dormir cuatro horas Y estar bien Está buena Esa sí La de la memoria también Sí Yo que salgo de acá Y no sé dónde dejé el auto Me vendría muy bien Sí, esa sí La verdad que sí Porque si no Tenés que estar con la llave Claro Así es Voy así cuando salgo de acá Al canal ¿Y vos cuál te pondrías flaca? Yo me pondría para elegir Ponerle días para no dormir Y poder utilizar las 24 horas Ah, remanija ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué querés hacer? Onda, mantenerme descansada Todo el día Porque a veces no me alcanza el día No te alcanza el día No me alcanzan las horas ¿No? Sí, no, no, no Tenés muchas actividades Claro Y para estar nueva La idea sería para no caer en la pepa Pero qué No, no, no Claro ¿Qué harías durante la noche, por ejemplo? Y aprovecharía para lo que me falta Por ejemplo, vos decís Tenés que hacer cosas del trabajo Sí Del día en 30 Claro No te alcanza Te tenés que levantar al otro día temprano Capaz tenés sueño Y entonces más vale No dormís descansado Sí Y a la noche aprovechás Y haces lo que te falta Perfecto Y estás a las 9 de la mañana Como si hubieras dormido 10 o 10 A te de perrocumbia Divina Dios mío ¿Vos para qué te lo pondrías? Para eso, para la memoria Para la memoria Por ahí tengo lapsus Bueno, pregúntale a Catato Que vengo con la mochila Me voy sin la mochila Me olvido la llave de mi casa Sí, ya es como que te vas fragmentando Por la vida Sí, 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 voy